Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Alaris Labs. Como sabrá, se ha lanzado la nueva versión y vamos a enumerar las características y cambios más importantes. Como no se analizarán todas las características y correcciones en este video, puede consultar la lista completa de cambios en las notas de la versión. Tenga en cuenta que puede activar los subtítulos del video haciendo clic en el control de subtítulos en los instrumentos del panel de YouTube. Mira nuestro Facebook y páginas de LinkedIn para aprender más sobre nuestra vida y nuestro negocio. Antes, detección de bucles de mensajes se establecía en la configuración del comutador interno. En la nueva versión se agregó la interfaz de detección de bucles. Está disponible si el usuario tiene permisión de detección de bucle. Note por favor que la interfaz es compatible solo para los comutadores de la nueva generación. La interfaz permite elegir tipo de detección de bucle, tipo de bloqueo, la lista de ideas de remitente y números de destino usados para detectar los bucles. Para tomar en cuenta todos los números, especifique el asterisco en el campo apropiado. Además, el usuario puede indicar si la regla está activada, configurar una lista de canales inclusiva o exclusiva y establecer su prioridad. Por ejemplo, para excluir un canal, cree una regla con una lista inclusiva y establezca el periodo de bloqueo a 0 segundos. El parámetro periodo de bloqueo está disponible si el tipo de bloqueo es acumulativo o periódico. El tipo acumulativo permite activar el bloque después del primer mensaje y el resto de mensajes duplicados serán rechazados con razón interna SMS loop dentro del periodo predefinido. Si un mensaje duplicado fue recibido durante el periodo de tiempo de espera, el periodo de tiempo de espera será reiniciado y establecido de nuevo. El bloqueo periódico se activa después del número predefinido de mensajes recibidos. El periodo de tiempo de espera empieza después de recibir del último mensaje permitido. El recibo de duplicados no cambia el periodo de tiempo de espera. Duplicados serán rechazados con la razón interna SMS loop también. Adicionalmente, el código de rechazo de todo el sistema puede ser establecido para el estado interno en el paquete SubmitSemResponse 0x40 y 5x defecto. Para activar la función, ponga en contacto con el equipo de soporte de Aleris y comuníqueles el código siguiente. El campo Dirección local está disponible para canales de cliente. El campo sirve para definir cuál conmutador puede recibir los mensajes. Si el mensaje fue recibido por otro conmutador, este mensaje será rechazado. El nuevo parámetro del sistema Apoyar la fecha final fue agregado para notificar sobre la fecha de término de soporte. Además, la información de fecha final de soporte fue agregada a la página de información de licencia. Al sistema se agregó la posibilidad de bloquear mensajes recibidos con el periodo de validez caducado. Por este propósito, fue agregado el parámetro del sistema Bloquear los mensajes caducados y el parámetro similar en la interfaz de canales SMS. Los valores posibles son, por defecto, sí, no. El valor por defecto significa usar el valor del parámetro del sistema. Además, el parámetro establecido en la interfaz canales SMS tiene prioridad sobre el parámetro del sistema. Por ejemplo, si el parámetro en el nivel de canales SMS es no y en parámetro del sistema es sí, el mensaje caducado no será bloqueado. La verificación de aspiración del periodo de validez se realiza después del traslado, si el parámetro está establecido en el nivel del sistema o para el canal SMS de cliente o vendedor. Si no se encuentra ninguna ruta apropiada por la caducidad del periodo de validez, el EDR tendrá el estado Validity Period Exaspire. Previamente, el sistema no verificaba la compatibilidad de codificación de origen con la codificación de vendedor permitida para los vendedores HTTP. Por ejemplo, un cliente podría enviar un mensaje con la codificación 8 no especificada en la lista de codificaciones permitidas del canal del vendedor. Se agregó la posibilidad por el tipo de simulación avanzada de activar el parámetro Ignorar la caché de HLR. Cuando está activado, la solicitud de HLR ocurrirá aunque el número está en el caché de HLR. Este permitirá obtener una imagen más precisa de enrotamiento con la cuenta para la tarifa de HLR, que está deducida de la tarifa del cliente en el caso de enrotamiento regular. Si el parámetro deducir la tarifa de HLR de margen, 0, no, 1, sí, está activado. Además, la columna de tarifas de HLR fue agregada a la tabla de los resultados de simulación. Esta tabla muestra la tarifa de HLR en la moneda del sistema. Si la opción requerir HLR está activada. Si la opción deducir HLR está activada por el producto y el HLRMCCMNC no se obtiene del caché. Ahora, las fechas del prefijo de asociaciones MCC-MNC se tendrán en cuenta en la simulación de mensajes programada. Por ejemplo, el prefijo 7.9.10 está asociado con MCC-MNC-25001 a partir del 1 de enero de 2021 y está asociado con MCC-MNC-25002 a partir del 1 de enero de 2022. En este caso, la simulación con fecha del 2 de enero de 2022 se asociará con MCC-MNC-25002. Además, el sistema buscará por la tarifa apropiada. La nueva respuesta interna del módulo de enrotamiento fue agregada para los casos cuando todas las rutas están bloqueadas por las reglas de enrotamiento del tipo 20.030. Este código puede ser encontrado en EDRs exportadas desde la interfaz, la columna del código de estado o en el reporte de exportación de EDRs, SMS. Además, para permitir la transmisión del código al cliente es posible configurar el traslado, reglas de traslado, interfaz de códigos de estados y errores. El tipo de traslado es el código de respuesta al texto del estado de EDR de mensaje para la respuesta 2030 al código requerido. Se agregó el soporte del indicador FLASH para las solicitudes de HTTP entrantes. Su valor puede ser transmitido por el envío de mensaje MT. El indicador puede ser cambiado con la ayuda de reglas de traslado. Valores posibles son 0, mensaje regular y 1, mensaje FLASH, que aparece en la pantalla y no se almacena en la memoria del dispositivo. Note, por favor, que el indicador FLASH se escribe en el campo de EDR y no cambia el código de mensaje. Antes, era imposible realizar el mapeo de un mensaje MO a un mensaje MT y mostrarlo en el portal de campañas porque el mapeo de mensajes para mostrar la respuesta del usuario se realiza en el portal de campañas bajo las condiciones siguientes. Mientras que las respuestas MO del vendedor IM Viber tiene un ID de remitente fijado Viber. ANI de mensaje MT coincide con DNIS de mensaje MO. DNIS de mensaje MT coincide con ANI de mensaje MO. La respuesta mensaje MO se recibe dentro de un valor determinado en el parámetro del sistema el periodo máximo de rastrear respuestas MO a MT minutos. El mapeo fue realizado en esta versión. Se agregó la posibilidad de mostrar estadísticas por año a analítica. Cubos analíticos anuales. Se agregaron los parámetros del sistema respectivos. Número de particiones de cubos anuales. El número de años para guardar cubos anuales. El valor por defecto es 10. Demora de calculación de estadísticas minutos. Año. El valor por defecto es 1.300 para la plataforma SMS. Y 1.044 para Alaris Invoice. Umbral de calculación de estadísticas CDR Año. Se aplica solo a Alaris Invoice. El valor por defecto es 10.000. Umbral de calculación de estadísticas EDR Año. Se aplica solo a la plataforma SMS. El valor por defecto es 48.000. Se mejoró el envío de mensajes concatenados para el computador de nueva generación. Antes, tales mensajes se enviaban a través de canales SMPP diferentes. Ahora se envían a través de una conexión. Se agregó la métrica Data Coding a las reglas de enrodamiento de SMS, que permite enrodamiento de mensajes basado en la codificación de datos del cliente. Por ejemplo, si el usuario necesita enviar mensajes a un vendedor con la entrante codificación de datos siguiente, la codición se verá así. Se agregaron las capas siguientes, ID de remitente del cliente y ID de remitente de vendedor, que permite mostrar las analíticas por IDs de remitente y agregar las detalles y reportes generados basado en los datos de analítica. Para activar las capas, póngase en contacto con el equipo de soporte de aliares y comunique el código siguiente. Además, IDs de remitente numéricos, que contienen 9 o más cifras, serán agrupados en la categoría numérica. Antes, el recibo de IDs de mensajes del cliente fue agregado para los mensajes HTTP entrantes. Sin embargo, esta característica se aplicaba solo para mensajes cortos. Ahora soporte mensajes largos también. El parámetro entrante siguiente será el único para todo el mensaje, mientras que el computador SMS dividirá IDs en varias partes y agregará el número de la parte a cada de ellas. Por ejemplo, si un mensaje contiene dos partes y tiene el ID de mensaje entrante siguiente, el computador SMS procesará los IDs siguientes. La longitud del parámetro máxima es 60 bytes. Si dentro de un país existen varios MCC-MNCs y el vendedor tiene tarifas para estos MCC-MNCs, la interfaz del sistema de prueba mostraba solo un MCC-MNC. Ahora todos MCC-MNCs de tarifas se muestran para la red sin limitación de cantidad. Durante la importación de tarifas en lugares donde coma se usaba como separador decimal, la tarifa con valor menos de 1,10 milésima, por ejemplo, 9,10 milésima, fue mostrado en notación exponencial. El problema fue resuelto. El filtro Mostrar EDRs temporarios se agregó a la pestaña de estadísticas del portal de campañas, que permite mostrar y esconder EDRs con un estado intermedio. Habíamos agregado la posibilidad de trastado de texto para los mensajes concatenados al sistema. Sin embargo, la configuración interna permitía establecer una lista específica solo para los canales de vendedor. Empezado por la nueva versión, se puede especificar todos los canales. Antes, al crear un trato basado en volumen en la interfaz Tratos basados en volumen 12.0, la disponibilidad de una tarifa fue verificada en el producto. Si una tarifa para MCC-MNC de tratos estaba disponible en el producto, parecía un error. Ahora, un mensaje se muestra pidiendo al usuario cerrar la tarifa corriente y abrir una tarifa a partir de la fecha del inicio del trato. Antes, el computador escribía la codificación del origen de cliente al campo de codificación de vendedor. El problema fue resuelto para los vendedores SMPP. Para enrotamiento MO, fue agregada una verificación de que los canales de vendedor y cliente no pertenezcan al mismo socio. Si lo hacen, el mensaje no se transmitirá adelante y se creará un EDR con el estado RouteFailed. Antes, si varios tratos basados en volumen consecutivos fueron creados con uno y el mismo precio, una tarifa para el periodo entero fue creada cuando uno de los tratos, un periodo, se eliminaba. Toda la tarifa se eliminaba para el periodo entero, que era erróneo. Ahora, una tarifa separada será creada para cada periodo. Antes, en la interfaz Paquete de Subscripción de Usuario SMS, al aplicar un paquete a una cuenta, la interfaz permitía elegir paquetes con empresa contratada diferente de la empresa de la cuenta. Eso causaba un error Package with ID 101, Not Found or Not Active, tratando de aplicar un paquete. Filtración fue mejorada. Ahora la lista de paquetes disponibles contiene solo unos que tienen moneda y empresa contratada apropiada. Antes, mensajes MO recibidas de vendedor IM Viver que contenían el parámetro TrackingID tenían el mensaje de vendedor ID equivale a "-0". Ahora el valor del parámetro TrackingData de la respuesta de Viver será usado en su lugar, con el sufijo "-0", agregado a él. Por ejemplo, si TrackingData equivale a sí, el ID de mensaje será el siguiente. Espacios en blanco al inicio o al fin de etiquetas creadas o importadas a través de las interfaces, etiquetas o importación de etiquetas serán eliminados. El nuevo parámetro del sistema, truncar caracteres no alfonoméricos, si se establece a cero, espacios en blanco no serán eliminados al agregar etiquetas en la interfaz de etiquetas. La caja Recortar Espacios fue agregado a la interfaz Importación de Etiquetas para importar etiquetas. Su valor por defecto depende del parámetro del sistema. La lógica de envío de notificaciones de balance forzadas fue mejorada. El parámetro enviar notificaciones de balance con el límite de crédito distinto de 0, 0, no, 1, sí, fue dividido en dos. Enviar notificaciones de balance a clientes con límite de crédito distinto de 0, 0, no, 1, sí, y enviar notificaciones de balance a vendedores con límite de crédito distinto de 0. Además, cuando el parámetro está activado para vendedores, notificaciones de balance serán enviadas si el trato es bilateral. Dado que traslados de texto pueden ser aplicados varias veces para las reglas con acción siguiente, el registro de simulación de aquí en adelante mostrará resultados intermedios. En casos raros, cuando una campaña fue pausada y después resumida, el mensaje no podía ser enviado dos veces al mismo número. El problema fue resuelto. La nueva generación de computadores SMS transfiere campos TLV del cliente al vendedor, aunque si la función no fuera configurada. Para evitar enviar campos TLV vacíos, un nuevo parámetro se agregó que se establece en la configuración interna. Para activar la función, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico y comuníqueles el código siguiente y el ID de vendedor. Un servicio HLR incorrecto puede ser usado en casos raros cuando una solicitud HLR se recibía dentro de un segundo de diferentes productos de cliente que tenían diferentes reglas de solicitación HLR a través de servicios HLR diferentes. El problema fue resuelto. El método para trabajar con las pantallas se ocultó de REST API. Los métodos siguientes se agregaron a EAPI. Update Preset, Delete Preset, Get Preset List. Cuando el computador SMS se reinicia, envíe mensaje Unbind a los clientes. Se agregaron políticas de base de datos privada virtual, VPD, a la interfaz de tratos basados en volumen. En la nueva versión no se puede editar esquemas de facturación asociados con un número asignado. Se agregó filtración por dirección de socio a la interfaz de importación de tarifas. Se agregó un hiperenlace llevando a la interfaz paquete de suscripción de usuario SMS a la columna suscriptores de la interfaz paquete de SMS. Cuando el usuario hace clic en el enlace, se aplica un filtro y se muestran solo suscripciones pertenecientes a un paquete seleccionado. Los métodos para trabajar con las reglas de tratamiento, SMS rule, voice rule, se escondieron de REST API porque están destinados para el uso interno. Se agregaron métodos similares a EAPI. Adicionalmente, los métodos para las reglas de SMS ahora soportan los parámetros siguientes. Rule Destination Tag List Scope, lista de etiquetas de tipo de destino. Valores posibles son "-101", y Rule Destination Tag List, lista de etiquetas de destino. La máscara de ID de remitente, máscara de ID de destino y filtros de plantillas de texto se movieron a las secciones de parámetros cliente y parámetros vendedor para habilitar la búsqueda por tramas de mensaje de cliente y vendedor respectivamente. Se agregaron marcadores siguientes a la plantilla de notificación de nuevo operador, User Login Name, User First Last Name. El campo Detalles Técnicos de EDR ahora permite exportar detalles adicionales, como SMS flag, dado que la opción Verificar SMS está activada. Al usar expresiones regulares del libro de referencia de expresiones regulares en las interfaces de reglas de enrotamiento, reglas de traslado y reglas de prioridad de tráfico, se aparecerá un consejo con el nombre de plantilla y sus valores cuando el usuario pasa el cursor sobre la expresión. Antes, el número de solicitudes HLR en caché para mensajes concatenados fue calculado incorrectamente para todas las partes en analítica. Ahora será calculado solo para una parte. Antes, traslado de símbolos especiales para mensajes MO recibidos a través del computador de nueva generación no fue posible. Ahora el sistema apoya esta función. Al crear una regla de traslado para entidad periodo de validez con traslado equivale a 0, el valor transmitido de validity period equivale a 0. Un consejo correspondiente fue agregado a la interfaz web. Dado que envío de la exportación de resultados de SMS a través de un enlace o un archivo, se controla por el parámetro del sistema Opciones de Entrega. El parámetro fue trasladado a la sección común de administración Ajustos de Sistema. Antes, fue disponible solo para Alares Invoice. Al solicitar el estado de mensaje HTTP del cliente, el sistema devuelve el campo System Delivery Time, que muestra el momento de recibo de reporte de entrega por el sistema. El formato es año, mes, día, hora, minutos, segundos y, por ejemplo, el resultado se puede ver en la pantalla. Después de pruebas especializadas, se detectaron vulnerabilidades en servidor web. Se agregaron ajustes y librerías adicionales para eliminar las vulnerabilidades y mejorar la seguridad del sistema. Antes, si el modo de herencia de tarifas fue establecido a buscar entre tarifas principales y secundarios simultáneamente, y la tarifa adecuada fue una tarifa bloqueada del producto principal, será ignorado. Este comportamiento fue mejorado. En tales casos, el tráfico será bloqueado. Antes, la métrica de enrotamiento RULE AT CNT no tomaba en cuenta EDRs amortiguadas y sus valores incrementaban al enviar un mensaje al vendedor. Este podía causar calculación de métrica incorrecta. Ahora, el contador será incrementado al enviar el mensaje al buffer del vendedor, y no será incrementado cuando el mensaje sale del buffer y se envíe adelante. Si un cliente no enviaba el paquete DLV-RSP a la respuesta a un mensaje MO, el comutador SMS no generaba ningún EDR. El problema fue resuelto. Cuando el sistema no podía enviar la notificación de importación de archivo basado en las reglas de procesamiento de correo electrónico, por ejemplo, el servidor de correo electrónico fue inaccesible, el correo procesado no se agregaba a la pestaña de archivos. El problema fue resuelto. Antes, el sistema no permitía la exportación de EDRs desde SMS analítica para la capa de socio borrada y devolvía un archivo vacío. El problema fue resuelto. Si la opción Procesamiento de mensajes concatenados era activada para el canal SMS de cliente y uno de los segmentos de SMS no se aceptaba por el socio, el comutador SMS creaba un EDR con el valor en el campo slash igual a cero, aun cuando no se realizasen intentos de reenvío. En la nueva versión, el valor correcto del campo será 1. Antes, si un correo electrónico procesado por el módulo de importación automática contenía etiquetas HTML y la regla de mapeo contenía una máscara de texto de correo, la regla fue considerada inaplicable. Antes, el error de incremento de tarifa de periodo anterior no se mostraba en la importación de tarifas si la tarifa fue agregada a la fecha pasada en la fecha de inicio de tarifa. Por ejemplo, una tarifa con precio una centésima está activada desde el primer de enero de 2022. El vendedor envía un incremento el primero de mayo. El precio es una décima, empezando por el primer de enero de 2022. Dado que la tarifa no fue disponible antes del primer de enero de 2022, no aparecía ningún error. Ahora, tales cambios serán tomados en cuenta por el sistema. Al exportar un archivo a MS Excel en la interfaz del libro de referencia de códigos cortos y después intentando importarlo en la interfaz del libro de referencia de códigos cortos, aparecía un error en la consola del navegador y la interfaz se congelaba. Se cambió el impacto de permisión anular estados de ID para las operaciones siguientes. Asignar del estado Aging. Desarchivar del estado Archive. Cerrar de los estados Archive y Aging. De asignar del estado Assign. Archivar de los estados Available y Aging. Si no se concede el permiso, estas operaciones no están permitidas. Al crear una regla de limitación con la lista de MTC-MNC vacía, todo el tráfico se bloqueaba al llegar al límite. Sin embargo, el bloqueo no afectaba el tráfico actual. El problema fue resuelto. En unos casos, cuando era imposible enviar una factura, por ejemplo, no se podía crear un documento, la factura todavía cambiaba su estado a enviado, aunque en realidad no fue enviada. El problema fue resuelto. Antes las columnas RN y CNT eran disponibles en la interfaz Informes 2.0 al exportar un informe a MS Excel o TSB y enviar los resultados a un correo electrónico, aunque el código de informe no contiene estas columnas. El problema fue resuelto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.